¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia moderna nos ofrece muchas herramientas para enfrentar una pandemia como la de COVID-19. Tenemos por un lado la posibilidad de desarrollar pruebas en un intervalo de tiempo breve, menos de un año, pruebas para detectar al virus con precisión. Tenemos la posibilidad de desarrollar vacunas de nueva tecnología, que por cierto la evidencia disponible sugiere que son tanto o más seguras que las otras. En principio, la técnica de fabricación, la forma en la que se manejan las vacunas, etc., etc., puede afectar, entre otras cosas, la posibilidad de que aparezcan reacciones alérgicas. Entonces, una vacuna mal manejada, una vacuna que requiera de refrigeración, que no se refrigera correctamente, podría producir una reacción alérgica. Por otra parte, una vacuna, independientemente de que sea bien o mal manejada, puede por sí misma generar reacciones alérgicas, de la misma manera en la que un alimento, como un plato de camarones, puede producir una reacción alérgica gravísima. Hay gente que, por comer nueces, puede morir en cinco minutos. Afortunadamente son casos rarísimos. Y no es la nuez la que genera el problema, sino el mal funcionamiento del sistema inmune. Esto es lo que está sucediendo en los rarísimos casos hasta el momento de reacciones alérgicas severas contra la vacuna, las vacunas más populares. Habrá que ver si siguen apareciendo estos casos de alergia, que hasta el momento han sido, me parece que tres nada más. Entonces será necesario o depurar la técnica de fabricación de la vacuna o cambiar la estrategia de fabricación de la vacuna. Pero esto no parece ser necesario. Hasta el momento la vacuna tiene un récord inicial de aplicación bastante bueno y parece que va a seguir así. Y no es la única vacuna. Acuérdense que hay un montón de vacunas en camino. Otra de las grandes ventajas que nos ofrece el conocimiento científico moderno es que nos permite anticipar riesgos, descubrir riesgos. En el caso de COVID-19, sabemos ahora, gracias a la tecnología moderna, qué personas son las que experimentan un riesgo mayor de enfermar gravemente. Empezamos a entender cómo funciona la enfermedad grave. La enfermedad grave no la causa el virus, nada más la dispara. La causa verdadera es el mal funcionamiento del sistema inmune. Y para descubrir qué es lo que está pasando, se están haciendo trabajos que de otra manera habrían tardado años o incluso décadas en realizarse por cuestión presupuestal. Estamos aprendiendo rápidamente muchos detalles del funcionamiento del sistema inmune y eso tiene un valor médico enorme. Lo hemos invitado en otras ocasiones a que busque usted en la Wikipedia el término enfermedad autoinmune para que vea la lista de las enfermedades autoinmunes conocidas hasta ahora, algunas de ellas muy extendidas, algunas de ellas muy graves. Y bueno, pues hasta ahora la única solución parcial consistía en apagar un poco el sistema inmune. El problema es que cuando usted hace esto, pues abre usted el cuerpo al ataque de toda clase de microorganismos, de hongos, de otros virus, etcétera, etcétera. Gracias al nuevo conocimiento empezamos a distinguir en el horizonte la posibilidad de corregir esos problemas inmunes de raíz. Y eso significa que podríamos eliminar dentro de algún tiempo, si es que tanto tiempo depende de cuánto dinero y trabajo se le ponga el asunto, pero la posibilidad de eliminar por completo, de curar enfermedades como la artritis reumatoide, que es muy común, que deja mucha gente sin la posibilidad de moverse. Y es una de muchísimas enfermedades autoinmunes. La advertencia que nos ofrece la ciencia con respecto a COVID-19 tiene muchos vericuetos, hay muchos puntos que cuidar con esta enfermedad. Uno de ellos, desde luego, es que si usted tiene hipertensión, lo que señalábamos el día de ayer, si tiene un índice de masa corporal superior a un X límite, etcétera, etcétera, corre usted un riesgo mayor de enfermar gravemente si captura usted al virus. Y esto significa que usted sabe que necesita cuidarse más de lo normal. Este aviso es especialmente importante. El saber que uno necesita de protección especial es un verdadero salvavidas. Hay una advertencia que llega a tiempo para que la considere usted antes de las fiestas decembrinas. Le hemos comentado también que los especialistas en epidemiología esperaban un aumento importante en el número de casos de COVID-19 y, por lo tanto, de casos de COVID-19 severo como consecuencia del desarrollo de la temporada navideña. posadas, reuniones familiares, la comida de Nochebuena, la reunión de fin de año. Todas las festividades que hacen que aquí en México el trabajo cese casi por completo por allá del día 12-13 de diciembre con el festejo de la Virgen de Guadalupe y se extiende ese festejo muchas veces hasta el Día de Reyes, por eso le llaman el Puente Guadalupe-Reyes. Total, la probabilidad de contagio aumenta mucho como consecuencia de esto y es uno de los motivos por los cuales se anticipaba la llegada de una segunda oleada de infecciones en todo el mundo. Además, en el hemisferio norte, ya sabe usted, hace frío en estas fechas, es más fácil que estemos bajo techo en lugares cerrados con una ventilación no muy buena que digamos y eso facilita la dispersión de los virus. Por eso, tradicionalmente, por estas fechas, los casos de gripe y de otras enfermedades fácilmente contagiosas aumentan, sobre todo las enfermedades respiratorias. Bueno, la siguiente es una advertencia importante que llega a tiempo para que la considere usted en sus planes. Qué bueno que recibimos esta advertencia. De otra manera, podría tomarnos por sorpresa la confirmación de un aspecto delicado de SARS-CoV-2. El trabajo acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia relacionada con las neurociencias. Estos investigadores encontraron que la proteína de pico puede cruzar lo que se llama la barrera hematoencefálica en los ratones. La barrera hematoencefálica es una colección de elementos que involucran la estructura de los vasos sanguíneos del cerebro, la presencia de ciertas sustancias en el cerebro y en el sistema nervioso central que actúan en conjunto como una especie de aduana que permiten el paso únicamente de ciertas sustancias. Esta barrera solamente acepta aquellas sustancias que cumplen con ciertos requisitos y que vienen de la sangre. Es en la sangre en donde vienen los nutrientes, el oxígeno, es la sangre en la que arrastra los residuos del proceso metabólico de las células y la que arrastra el dióxido de carbono generado por el funcionamiento de las células. Tanto estos residuos, incluyendo el dióxido de carbono, como los alimentos y el oxígeno pueden cruzar esta barrera. Otras sustancias no. El saber qué medicamentos, por ejemplo, pueden cruzar la barrera hematoencefálica es muy importante para los médicos porque eso les permite por una parte diseñar medicamentos que tengan efecto en el cerebro. Por ejemplo, algunos antidepresivos, algunos calmantes, algunas sustancias estimulantes, por ejemplo, la cafeína. Por otra parte, si usted tiene un medicamento que sirve para calmar dolores de estómago y en pruebas resulta que cruza la barrera hematoencefálica, entonces es necesario durante las primeras pruebas estar en guardia para saber si el medicamento no puede producir alguna alteración en el comportamiento. Por ejemplo, que el medicamento que debería ayudarlo a que no le duele el estómago le va a producir sueño o le va a producir alguna alteración que le impida manejar. Esto pasa en algunos casos con algunos antihistamínicos, algunas sustancias que sirven para reducir la inflamación. Pueden producir aturdimiento y en algunos casos esto ocurre porque el medicamento puede cruzar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es especialmente buena para detener infecciones. Es muy difícil que un agente infeccioso esté vivo o no pueda llegar al cerebro. Cuando llega, pues el resultado muchas veces es bastante delicado. El caso de algunos virus más notable, quizá el más sonado el de la rabia, pero no es el único. Cuando los virus llegan al sistema nervioso pueden producir un daño extenso que involucra al comportamiento mismo de la persona y además como las neuronas en general o no se regeneran o tardan mucho en regenerarse en circunstancias normales, el daño que puede producir un agente infeccioso puede ser muy duradero. Todo eso hay que considerarlo cuando se habla de la barrera hematoencefálica. Este trabajo se realizó en ratones y se realizó específicamente con la proteína de pico de SARS-CoV-2 y se encontró que esa proteína puede cruzar la barrera hematoencefálica. Ninguno de los componentes de la barrera hematoencefálica bloquea el paso de esa proteína. Si la proteína puede pasar es muy probable que el virus entero pueda pasar y eso podría explicar algunos fenómenos que han sido observados por médicos que atienden casos graves de COVID-19. Por ejemplo, inflamación en el cerebro. Esa generalmente es mala noticia cuando el cerebro se inflama. Puede producirse incluso inconsciencia, estado de coma que puede prolongarse por mucho tiempo y eso puede tener a la larga consecuencias serias. A veces las peores que se puede usted imaginar. Algunas, en algunos casos, algunos medicamentos y también algunos microorganismos que pueden cruzar la barrera hematoencefálica producen síntomas que han sido reconocidos también en COVID-19. Por ejemplo, lo que se llama niebla cerebral, la sensación de estar sumergido en un sueño, de sentirse atarantado, de sentir como como si estuviera moviéndose a través de una gelatina transparente. Una sensación de fatiga continua que no cede ante nada. Descansa usted, duerme bien, come lo correcto y aún así, al cabo de poco tiempo, empieza a sentir esta fatiga. Se levanta con muchas ganas de trabajar y al poco tiempo empieza a sentirse usted débil, cansado, sin ganas de hacer las cosas. Existen otros problemas que pueden ser producidos por un microorganismo que invade al cerebro. Puede empezar a tener usted algunos problemas de habla, puede confundir palabras, todos confundimos palabras y a veces metemos la pata sobre todo cuando estamos trabajando a altas horas de la noche como un servidor que dijo que 10 a la 2 era 200. Aguas, 10 a la 2 es 100, es un 1 seguido de 2 ceros. Ya lo sé, sé que usted lo sabe, pero bueno, el mejor cazador se le va la liebre. Pero eso, no es eso a lo que me refiero, cuando tiene usted una invasión en el cerebro por algún medicamento o por algún agente infeccioso, uno de los síntomas puede ser que ese tipo de confusiones se vuelvan continuas, se vuelvan frecuentes, es decir, que la tenga usted todos los días y a cada rato y que no se dé cuenta de lo que está pasando. Que diga usted una barbaridad, que intercambie una palabra por otra o que incluso presente usted una idea que a usted le parece muy coherente y para quien la escucha resulta ser una tontería y usted ni cuenta se da. Y esta puede ser una consecuencia, por ejemplo, de COVID-19. Entonces, es claro que COVID-19 tiene efectos importantes en el sistema nervioso. por ejemplo, se ha encontrado y esto tenemos que platicarlo con más detalles si es que usted así lo decide, por favor, indíquelo en las redes sociales, por favor, indíquelo en los comentarios, sea en YouTube, sea en Patreon, ya sabe que estos audios los puede usted descargar en formato MP3 en Patreon si así lo decide. Están abiertos a todo público. Hasta el momento hemos hecho el esfuerzo por hacer que nuestro trabajo llegue en forma gratuita a todo mundo. Agradecemos el apoyo que estamos recibiendo es de eso de lo que vive este espacio, pero los audios que le presentamos a usted no llevan condición, solo llevan la solicitud de apoyo, pero no llevan condición. Habiendo dicho esto, si usted así lo decide, podemos profundizar en el tema de la pérdida del sentido del olfato, que es un síntoma que comenzó a aparecer por allí, reportado en distintos ambientes y se ha afianzado el caso. Realmente es relativamente común que la gente que desarrolla la enfermedad tenga problemas para distinguir olores, incluso personas con un olfato muy sensible y ya entendemos por qué y tiene que ver con el ataque que hace SARS-CoV-2 no a las neuronas que participan en el proceso de detección de olores, pero sí a las células que las apoyan. Es todo un rollo. Y gracias, por cierto, a los estudios que se están haciendo, se está viendo cómo le hace el sentido del olfato para recuperarse y esto podría ayudar a crear terapias para personas que tienen problemas con el olfato por otros motivos. Pero bueno, es otra historia. Usted dice si quiere que la narremos o no o qué temas prefiere usted que tratemos en este espacio porque acuérdese que es más suyo que el nuestro. Pero bueno, regresando al tema. Es claro que SARS-CoV-2 es capaz de atacar con intensidad a cualquier célula que tenga los receptores apropiados y la realidad es que no tenemos claro de todos, de los más de un centenar de tipos celulares que encuentra usted en el cuerpo humano ¿cuáles tipos celulares producen la proteína a la que se puede agarrar SARS-CoV-2 con la proteína de pico? Ya sabemos de varios tipos de células pero no conocemos todos los tipos de células que podrían expresar que podrían tener en su membrana la proteína a la que se puede enganchar SARS-CoV-2. Es de esperarse que cualquier célula que sea vulnerable a este ataque sería en principio blanco de SARS-CoV-2 y si esas células tienen que ver con el sentido del olfato pues el olfato queda afectado si esas células sirven de apoyo para las neuronas en alguna parte del cerebro pues entonces la función de esa parte del cerebro podría verse afectada. La evidencia que se tiene hasta el momento sugiere que los daños que puede producir en el sistema nervioso central SARS-CoV-2 son importantes pero son raros. El número de pacientes con SARS-CoV-2 con COVID-19 perdón avanzado o intermedio que reportan síntomas neurológicos de larga duración es relativamente pequeño. Claro, hay tanta gente que se ha enfermado que el número total de personas que reporta este tipo de problemas es grande. Es una fracción pequeña del total de los enfermos pero millones de enfermos. La parte final de esta advertencia bueno, déjeme redondear las cosas. Sabemos que el virus puede producir enfermedad grave. Ya no ya nos aprendimos la historia. Sabemos que existe un cierto riesgo de recontagio que parece que no es muy grande pero existe. Sabemos y estoy filtrando la lista de todas las cosas que sabemos y no acabamos sabemos que nos podemos proteger de manera efectiva con la mascarilla y con el aislamiento social la sana distancia y sobre todo el aislamiento social. el virus no va a ir a tocar a la casa a meterse. Hay otras enfermedades que sí lo pueden hacer figurativamente hablando esta no así que sí sabemos cómo evitar el contagio y esa es una gran información es algo realmente valioso. Busque usted cómo era busque usted las narrativas de las personas que vivieron las epidemias de peste en el renacimiento era algo verdaderamente aterrador porque la enfermedad no se sabía ni de dónde venía y de pronto aparecía aparentemente de la nada no se sabía cómo defenderse contra ella nosotros sí que sabemos primero ni de broma tiene la letalidad de la peste y qué bueno y segundo sí sabemos cómo defenderlos entonces si no queremos defendernos esa es otra cosa pero no sé no podemos utilizar de pretexto que la enfermedad nos tomó por sorpresa sabemos que es necesaria la sana distancia el aislamiento social el uso correcto de la mascarilla facial lavarse las manos no llevárselas a la cara todo esto segundo sabemos que en algunos casos el virus parece que puede entrar incluso al cerebro no solamente al sistema nervioso central en general sino al cerebro y que esto puede producir consecuencias muy muy incómodas que pueden limitar en mucho la capacidad de una persona para hacer su vida normal por ejemplo la fatiga crónica la fatiga crónica suena como algo que se puede vencer con la voluntad no es cierto una fatiga crónica de origen clínico implica implica entre otras cosas que probablemente el cerebro está afectado y eso no lo puede corregir usted con la fuerza de voluntad entonces esa limitación que tiene la gente con fatiga crónica producida por la exposición a ciertos químicos o por algunas enfermedades es un síntoma serio no se va a morir la gente de esto pero si va a ver muy limitada su capacidad para trabajar y si depende de su trabajo para vivir como casi todos nosotros pues ya se imaginará usted el drama que eso puede implicar no es que con fuerza de voluntad se pueda vencer la fatiga y sacar adelante el trabajo es que el cerebro no da para sacar adelante el trabajo usted puede ver a la persona sana pero floja se trata de una persona enferma el último detalle es que en general este tipo de síntomas neurológicos cuando aparecen por otras causas como exposición a ciertas sustancias químicas o algunos otros agentes infecciosos pueden tardar mucho tiempo en desaparecer estos síntomas en algunos casos pueden durar por el resto de la vida del paciente en cierto tipo de enfermedades en el caso de COVID-19 no sabemos cuánto tiempo podrían durar estos síntomas entonces el mensaje en esta ocasión es para que se arriesga recuerde que usted puede es una ventaja enorme es algo que no habíamos tenido en prácticamente toda nuestra historia como especie nosotros podemos escoger si nos exponemos o no a la enfermedad dentro de ciertos límites que hay mucha gente que simplemente no puede escoger el no salir de su casa para ir a trabajar todo excepto vaya con algunas excepciones pero todos nosotros tenemos que trabajar para vivir eso eso es claro pero sabemos cómo reducir mucho el riesgo de contagio si tenemos que exponernos al contacto con otras personas como parte de nuestro trabajo mascarilla facial sana distancia etcétera etcétera y finalmente escojamos tener contacto con otras personas solo cuando esto es inevitable por cuestiones de trabajo o porque tiene usted que ir a comprar comida para que la gente en la casa siga teniendo algo que llevarse a la boca pero por lo demás si puede usted escoger no tener contacto con otras personas hágalo en esta ocasión piense en las fiestas navideñas lo volvemos a invitar a que utilice la tecnología para que demonios nos sirve el internet y nos sirven las herramientas para poder ver y platicar con otras personas si no las usamos en circunstancias como estas que carambas dejemos de vivir en la edad de piedra cuando menos por un ratito utilicemos esas herramientas para ver a nuestros seres queridos en esta temporada invernal y esperemos a que las vacunas hagan su efecto ya tendremos el próximo año para tener las fiestas como se debe en paz conserve la calma piense en lo que le decimos y por favor manténgase hasta donde le sea posible seguro usted y mantenga segura su familia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias